Rueda de prensa de Arjen Robben tras el entrenamiento de recuperación de Holanda en las instalaciones del Flamengo en Río de Janeiro. Una comparecencia en la que volvió a dar explicaciones sobre el penalti cobrado en los descuentos del partido y que le dio la clasificación a la naranja mecánica. Ha sido vergonzoso. Ayer di una entrevista al acabar el juego. Fui muy honesto. A veces la honestidad se castiga, nos cuenta. En el primer tiempo me lancé al suelo. No me habían tocado. Fue una acción estúpida, pero que no tuvo relevancia en el juego y no tuvo nada que ver con el penalti, asegura. El penalti del final fue evidente, una falta clara. Creo que no debería haber más discusión, explica. También aseguró que no teme una sanción de la FIFA. No, no tengo miedo, asegura. Soy un tipo honesto. No, no, nada, explica. Insiste en que la jugada no tuvo influencia en el resultado. Ya de cara al partido de cuartos con Costa Rica, Schneider solo ha tenido elogios para los ticos. Creo que son un equipo muy bueno. Nadie esperaba que clasificaran y lo hicieron como primero de grupo. Así que será un juego difícil y tenemos que estar al 100%. Y en el entrenamiento, Fangal dispuso de una sesión de recuperación para los 10 titulares, más Martins Indy, que sustituyó a De Jong, que podría perderse el resto del Mundial, de confirmarse el alcance de la lesión en la ingle que sufrió a los nueve minutos del choque contra México. Mientras que los reservas y Juntelar, que entró en el tramo final del partido y marcó de penalti el gol de la victoria, mantuvieron la sesión preparatoria normal. Lercifer continúa ejercitándose al margen.